¡Niños! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están chicos? Hoy día vamos a empezar la clase número 25 y vamos a hacer un búho fosforero. Bueno niños, les voy a decir los materiales que vamos a revisar en la clube de aquí. ¿Qué son? El cartón, la silicona, los retazos de micrófono que les he pedido, la tijera y el lápiz. Bueno niños, estos son todos los materiales y manos a la orden. Niños, en la ficha de trabajo estoy enviando las piezas del búho. Bueno niños, yo aquí ya tengo mi círculo recortado y ya tengo dibujado también en la cartulina o en el cartón y luego vamos a proceder a recortar. Los círculos que ustedes van a recortar chicos. Y ya es, aquí ya tengo los dos círculos recortados y ahora le vamos a echar silicona para pegarle en el micrófono. Para niños voy a dibujar en el micrófono las partes que faltan del búho. Pueden hacer el color que ustedes deseen chicos, eso ya dejo aquí tengo ustedes. Pero tienen que hacer el trabajo lo que está en el video de la clase. niños, aquí tengo todas las piezas recortadas y ahora voy a empezar a armar el búho. Bueno, primero vamos a empezar a armar el búho ya. Vamos a unir los dos círculos. Por la parte de atrás le voy a pegar las alitas del búho. Lo volteamos y le vamos a pegar las que son sus patas. Esa es patita del búho. También le vamos a pegar las orejas. Y se va el man del búho. Le va a quedar bien bonito el chico sacudito. Ahora le vamos a pegar lo que son sus ojos. Vamos a pegar acá. Luego el siguiente círculo que he cortado son dos círculos. Y ahora la parte del centro de sus ojitos que es de color negro. Y lo que es la nariz del búho. Ahora le vamos a poner lo que es la parte de su bolsillo donde van a ir los fósforos. Vamos a empezar pegando del centro. La vamos a ir pegando con cuidado chicos. Eso tiene que quedar como tipo un bolsillo. Tendrán que pegarlo bien chicos. Ya es. Ahí va. Y en los fósforos que vamos a poner. Niños nos quedó muy bonito nuestro búho fosforero. Chicos no se olviden de ponerle su soguita para que lo colguen en su cocina. Y que esté muy bonito. Bueno niñas esto nos sirve para poner nuestros fósforos. Y esto fue la clase de hoy chicos. Bueno espero tu evidencia. Y nos vemos en la próxima clase. Bye.